Este es para Camila Hons Que ya me lo pidieron hace rato Ay, tengo un montón de pedidos de hace rato Mil disculpas, pero soy yo sola para tirar Son muchos los pedidos Y ya saben que yo trabajo aparte Tengo mi casa El tiempo para esto no me da Mañana, si Dios quiere, nos vemos a las 6 Vamos a ver Yo lo que quiero sacar es la energía De ella, de Poli y la de Tino Y la energía en común A ver que le sale, no? Vamos a ver Que es lo que le sale a ellos Bueno, yo se me cayó Esa es la energía de ella La emperatriz En su parte De luz A ver, mi budita En su parte de luz Esta se puede, no? La parte de él Este sería él También la torre en su parte de luz Y vamos a ver una para ti Bueno No se dio vuelta Así que no la voy a tomar Y me sale el mundo En su parte Digamos Negativa Vamos a ver la energía La energía en conjunto Bueno La rueda de la fortuna En su parte negativa A ver La energía de ella No es una energía mala Es esta acá, no? La emperatriz Es Yo siempre digo que Es de creatividad Es una persona Que obviamente es bella Si se quiere Yo siempre digo Es la perfecta madre La perfecta esposa Le sale de su parte De luz Así que ella está empoderada, no? Es una persona sociable Es maternal Es ingeniosa Se preocupa muchísimo Por su aspecto físico Si También si tiene poder Le gusta demostrar su poder Sus hijos obviamente son importantes, no? Es una persona que es muy sensual Busca la estabilidad en una pareja Cosa que evidentemente Con él no la encontró Acá A él sale como la torre Ama la vida La quiere disfrutar Ella está Digamos Yo creo que todavía Hay tela para cortar acá Por lo que pude haber Ayer en un vivo que hice Todavía hay tela para cortar Pero Yo no diría que ella se siente mal, eh? Todo lo contrario A mí me parece que ella Se siente bien En todo caso Si Por ahí le dolió Lo que pasó Pero Yo creo que ella se está empoderando Y está haciendo lo que tiene ganas de hacer En realidad Si quiere ser modelo Que va a ser modelo Ella va a hacer lo que quiera ser Honestamente Es así Bueno Eh A ver Él A él le sale la torre Digamos La torre es la destrucción Eh De todo Desde su Desde De una estructura Digamos que acá hay una destrucción De una familia Pero Eh Qué sé yo, ¿no? Eh Yo digo que Actuó en forma precipitada Lo que nos está diciendo La torre es eso también Que actúo por ahí En forma precipitada Igualmente Más allá de todo Eh Yo Digo que Esto viene de hace rato Y Ella lo sabía, eh? No está Bajena a nada Ella lo sabía Si lo mantuvo Por estatus No lo sé O si lo mantuvo Por la familia Tampoco Eh Después vamos a ver En las cartas Qué es lo que sale Y Y Si lo mantuvo Por lo que lo quería También puede ser Yo Pienso que hay Un poco de Un poco de todas Eh Por las veces Que yo tire las cartas Hay un poco de todas Pero es una Es una persona De polo Que está en proceso De transformación Eh Qué sé yo Eh Es Tiene Sus conflictos Importantes También es una persona Que se libera De algo que lo oprimía Es una liberación Sí Es una persona En crisis de valores También Y se va a enfrentar A adversidades Sí Tiene una tendencia A actuar impulsivamente Con precipitación También Y Bueno Eso es lo que le sale A él ¿No? Y después Eh La energía Perdón Me estoy quedando sin voz Porque Me estoy Estoy Me refrié de la nada Y a Tini Le sale A ver Eh No estamos hablando De ella Como Eh Artista ¿No? Estamos hablando De ella En esta situación Yo no creo Que El mundo Eh En su Al revés O en su versión negativa Sea las mejores De las situaciones ¿No? Porque es como Que ella se encerró En ese mundo De Puede ser En esa burbuja Que ella está viviendo En este momento Y creo que sí A ella le gusta mucho A él Y está como Encerrada en esa burbuja Eh Hay un Como Subestimar un poco A los demás Eh Con un sentimiento Por ahí de superioridad Pero Como una persona Cuando está cegada ¿No? Eh Qué sé yo Acá Hay cosas Que ella No está valorando O sea Está pasando Por Por sobre cosas Que tendría que tener Por ahí un poco Más de cuidado Eso Es lo que dicen Las cartas O sea No lo digo yo No se enojen conmigo Cuando Porque yo sé Que está Está en El fandom de ti Y todo Pero es Lo que sale O sea Hoy está en su burbuja Estará Enamorada O va a dar una gran atracción Yo creo que Ya Todavía Me parece que ella Está un poco más que él Y en esa burbuja En la que vive Está Por ahí Pisoteando cosas Que debería tener cuidado Que no le estarían jugando a favor Bueno Y La rueda de la fortuna En negativo Para los tres Habla de inestabilidad ¿No? Habla de Cosas que se hicieron precipitadamente De reflexiones De cosas exageradas Si es en familia Son cambios Por ahí Si tenían proyectos Compartidos Esos proyectos No se dan No se llevan a cabo Es una Acá Habla de una persona veleta Enamoradiza Nuevos amores Nuevos sentimientos Tiene ganas de divertirse De salir Habla un poco de eso ¿No? O sea La rueda Creo que Los tres Están en este momento En la parte baja De la rueda del destino Que por ahí Esto les veo por destino Puede ser Porque se llama precisamente así Es una carta de karma Habla de karma Puede ser que a los tres Les toque el mismo karma Al estar invertida No es buena O sea Yo creo que No va a fluir esto Eso es lo que yo opino Dicho esto Vamos a tirar Para Camila ¿No? Ya creo que me fui bastante Por las ramas Por la explicación Y vamos a ver Cómo está ella Ya voy Vamos a ver Cómo está Camila Cambios va a tener Estoy bien Voy a empezar Porque yo después Me cuelgo viendo Las otras cartas Porque quiero saber Más A ver qué va a pasar Ella está Está muy bien parada En lo que es El Aquí y ahora O sea Ella controla Sus instintos Con la cabeza No hace las cosas A tontas y a locas Para nada Es una persona Que es muy pensante Está apoyada En En su padre Está enojada Sí Está enojada Pero también Si hay algo Que tengo que decir Es que sí O sea Ella obviamente Sus hijos son importantes Yo no sé Si ella tiene mamá O no También puede Aunque acá Estaría hablando De otra cosa Acá lo que me está hablando Son secretos Que van a ser revelados O ya fueron revelados O que ella pueda llegar A revelar Pero Creo que si Cuando los revelen Va a ser en el momento Justo Y adecuado Porque la templanza Sabe O sea Tiene el timing Es un ángel ¿No? Y es un ángel Que pasa agüita De un vasito a otro Y no va a actuar A tontas y a locas Lo va a hacer Cuando crea Conveniente hacerlo Esto es un juego Medio Un juego de poder Volvemos a la rueda Del destino Bueno Es que como O sea Acá Hay obviamente Estamos viendo Que hay Con su pareja Nada Que probablemente Futuro si Tenga otras cosas Si Que ella va a hacer Cosas también No creo Yo creo Que no están casados Pero acá Va a intervenir La justicia Y ella Si se va a dedicar Al modelaje La vida es muy bonita Se va a dedicar Al modelaje Va a tener suerte En eso Y acá está La destrucción De todo La torre O sea Hace un borrón Y cuenta nueva También de su vida Y empieza otra vez Hay cambios profundos Ella sigue Con su vida Adelante No quita Que esto Le moleste Igualmente Va a estar viajando Yendo y viniendo Bueno Vamos a ver Un poco O su trabajo Ahora Que es lo que Puede llegar a venir Bueno yo creo que no va a ser todo tan pacífico como como piensa, o sea, va a intervenir la justicia, por ahora está bloqueada eso, o sea, hay un bloqueo del cual va a salir y va a estar obviamente empoderada después voy a aclarar ese as de copa bueno acá acá el 8 de espadas es un bloqueo el el colgado es un por ahora, no eso también es un bloqueo que va a salir de ese bloqueo, sí, totalmente todas sus ilusiones por ahí se vinieron abajo acá hay palabras muy fuertes que se dijeron entre ellos muy fuertes que va a tener trabajos, contratos de trabajos y éxito sí esperen que está mi hija, ¿qué querés? ¿no se tomó el sedutivo de que quedaba? sí, pero tiene que haber otra cajeta ¿es esta? sí disculpen no estamos tomando unos remedios me preguntaba qué remedio era porque estamos apestadas las dos va a tener que hacer un periodo de inspección sí, va a renacer también todavía le queda un tiempo por momentos se pone triste sí, es lógico, obviamente pero pero sale, avanza sí va a tener contratos de trabajo yo lo que veo es por ahí mucho lo que tiene que ver con la belleza modelaje por ahí campañas publicitarias todo lo que tiene que ver con belleza no me está saliendo en este momento televisión ni nada por el estilo por ahí alguna campaña por internet a ver, quiero ver un poquito más sí va a haber materialización de contratos otra vez la justicia que va a intervenir me está saliendo bueno, a ver no me está saliendo televisión por ahora sí me está saliendo el tema de todo lo que tenga que ver con la belleza quiero aclarar esa edad de pocas claramente acá hay dos personas esta persona es la separada y esta persona podría ser bueno acá me lo aclaró perfectamente chau amor chau todo sí con la torre peleas y discusiones y quiero ver una cosa más bueno con el tema de contratos dinero más que bien le va a ir más que bien olvídense acá hay materialización de cosas yo estaba buscando a ver si va yo lo que puedo lo que digo son redes sociales sí y digo todo lo que tenga que ver con la belleza sí no estoy viendo el tema de por ahora televisión no todavía wow más adelante va a estar con alguien y se va a enamorar falta todavía pero más adelante va a estar con alguien sí sí y va a estar bien por lo menos un tiempo va a estar bien todavía falta no estoy viendo lo de la tele gente honesto y le soy honesto por ahora no lo veo saqué muchas cartas y no lo vi pero sí todo lo que tenga que ver con internet y belleza que va a ir muy bien y todavía esta historia con después no se termina yo creo que va a entrar a tallar la justicia también y forma muy claro que él que se terminó todo y la dejó por otra persona y salió juntito a todo ahí arriba y sale que también se va a enamorar más adelante así que bueno me alegro por ella me alegro por ella y me alegro por ella y